Para mí eres mi sol. Tu cabello, tus manos, tu rostro, tus ojos. Sobre todo tus ojos. Tu mirada a veces me eriza toda la piel y me hace extrañarte aunque estés conmigo. Para mí el sol sigue brillando porque tú eres mi sol. También mi tempestad. Eres mi claridad. No eres todo para mí.